El agua está presente en todas las facetas de la vida. Somos agua, bebemos agua y funcionamos con agua. Y aún hay más, también hablamos agua, así que os voy a presentar algunas expresiones en las que el agua es el personaje principal de la película. Madre mía, está lloviendo a cántaros. No salgas a la calle que te vas a quedar empapada. ¿Sabéis qué significa llover a cántaros? Pues que llueve mucho o que llueve demasiado. Quizá te preguntes qué es un cántaro. Pues bien, es una vasija o una botella grande. Resulta que en la antigüedad y hasta no hace mucho tiempo este objeto era muy habitual en las casas y se utilizaba para mantener el agua fría. En un cántaro cabe mucha cantidad de agua, por eso se compara la cantidad con mucha lluvia. Cuando llueve mucho parece que desde el cielo estén volcando o tirando cántaros y que su agua fría esté cayendo con fuerza sobre la tierra. No, tranquilo, no llueve en cántaros, es solo agua. Y aquí te dejo una pequeña recopilación de expresiones que están relacionadas con el agua, para que averigües su significado. No callarse ni debajo del agua, ser agua pasada, llueven trueno y centellas y nunca llueve a gusto de todos. ¿Conoces alguna expresión más en la que el agua sea la protagonista?